Bien, tal y como le prometí en el video anterior, vamos a ver cómo proponer una solución utilizando un algoritmo. Hablamos realmente que el algoritmo era un conjunto de pasos secuenciales y lógicos que nos permiten lograr un objetivo. Entonces, vamos a ver la forma en que podemos realizar un algoritmo. Primero, tenemos que tener el enunciado. Vamos a tener el enunciado. Leer un número entero y verificar si es un número par. Lo primero que hacemos cuando hacemos un algoritmo, esta vez vamos a hacer un algoritmo informal. El algoritmo, como vieron, es un conjunto de pasos y como es un conjunto de pasos, vamos a enumerar los pasos. Pero antes, hay que poner la palabra inicio. Inicio indica que el algoritmo ya ha comenzado. Entonces, después que ponemos la palabra inicio, vamos a enumerar cada uno de los pasos que vamos dando. Entonces, en el algoritmo, primero, para yo llegar al objetivo, dice leer un número entero y verificar si es un número par. Lo primero que debería hacer es leer el número. O sea, es mi primer paso. O sea, si no tengo el número, entonces no puedo avanzar. Entonces, lo primero que le voy a pedir al usuario es que introduzca, introducir un número. Entonces, luego que ya yo tengo ese primer paso, entonces vamos con el segundo, que sería verificar si el número es par. Porque una vez que ya yo tengo el número, entonces lo siguiente sería verificar si el número es par. Se dan cuenta, el algoritmo trata de que la secuencia sea lógica. O sea, que el paso anterior debe tener sentido, o sea, con el siguiente paso, con el paso que sigue. Porque si no, entonces no tendría lógica y entonces el objetivo no se pudiera conseguir. Entonces, ya que tengo el número, puedo verificar. Entonces, mi siguiente paso sería verificar si el número es par. Inmediatamente vez la palabra verificar, determinar, cualquier palabra que indique que es una condición, que es algo condicional. Entonces, siempre vamos a tener un guioncito poniendo la palabra si. Si es par, entonces haríamos nuestro tercer paso. Nuestro tercer paso sería imprimir en pantalla. Imprimir en pantalla, el número es par. Si no, ¿verdad? Imprimir en pantalla, el número no es par. Entonces, de esta forma, podríamos decir. Fin. 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 Si se dan cuenta, estamos viendo 3. El paso 3. Fin. Fin. repetido pero no es que esté repetido sino en una condicional nosotros tenemos varias posibilidades entonces la primera posibilidad sí si resulta ser verdadero si eso es verdadero entonces se ejecuta ese tercer paso de este lado que va a imprimir ese mensaje pero si resulta ser falso entonces imprime esto termina con el con el sí porque aquí fue que inició el sí y fin que termina con el enunciado completo bien entonces antes de finalizar con esto quisiéramos plantear en la prueba de escritorio prueba de escritorio qué es la prueba de escritorio la prueba de escritorio nos indica la simulación en puesta en marcha de un algoritmo esto es lo que lo que nos va a simular como el computador lo estuviera haciendo en la prueba de escritorio el programador no analiza el programador no hace el programador simplemente va a ejecutar como si el computador estuviera ejecutando el computador no piensa cuando ejecuta no él no analiza el computador simplemente lea lee las instrucciones y lo ejecuta entonces aquí vamos a lo mismo entonces en el primer paso nos están diciendo introduzca un número venimos introducimos un número segundo paso verificar si es par nosotros verificamos vemos que el 78 es par y que no dice si es par imprimir en pantalla el número es par en pantalla vamos a imprimir el número es par bien esta es nuestra primera prueba pudiéramos hacer otra prueba introducir un número 75 verificar si el número es par nosotros verificamos visualmente vemos que el número no es par esa no se va a ejecutar esto si no se va a ejecutar esto entonces en pantalla no va a salir el mensaje el número no es par y así habríamos hecho el algoritmo de nuestro enunciado y le hemos hecho nuestra repetida prueba de escritorio la prueba de escritorio usted puede hacer todas las pruebas que quiere porque simplemente para tú verificar que el algoritmo que tú acabas de hacer cumple con el objetivo dado así que de esta forma finalizamos con el ejemplo y finalizamos con el la explicación del módulo espero que realmente pueda ver los ejercicios que le estaré indicando en el apartado de actividades para que así lo puedan realizar y así fortalecer su entendimiento del módulo así que nos vemos en el próximo módulo en el próximo módulo en el próximo módulo en el próximo módulo